Música Hola hola mis amores como se encuentran en el dia de hoy Bienvenidos al canal chicas nuevamente En el dia de hoy les traigo otro videito mas para ustedes De algunas combinaciones con vestidos cortos chicas En el dia de hoy les traje muchas variedades de vestidos cortos Que ustedes pueden utilizar Sea para ir a fiestas, para ir al parque, para salir con tus amigas de cena Son vestidos algunos formales y algunos que son un poquito elegantes Así que mis amores espero que el videito que yo hice hoy les guste Y que ustedes se puedan quedar hasta el final del video Porque traje muchas variedades de vestidos cortos Que ustedes pueden utilizar en su dia a dia Música 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 Los vestidos cortos chicas generan amores y odios Quizás su uso inapropiado no le ha ayudado a su buena fama Pero la verdad es que esta prenda puede hacerte ver muy elegante y femenina en cualquier ocasión Solo hay que aprender como usarla Si tu mini vestido es tipo folk Acompáñalo con unos botines de flecos Si es mas rockero arriesgate con unos botines de taches Este tipo de zapatos te permitirá lucir tu vestido corto en épocas frías Lo importante es que lo acompañes con los accesorios adecuados chicas Música 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 Si no te sientes cómoda con los vestidos cortos o tus piernas son muy delgadas Las medias estampadas o en colores neutros son una buena opción que te harán lucir igual de hermosa Los vestidos cortos chicas no están diseñados para que sufras con ellos Si te cuesta hasta caminar porque sientes que se te ve todo entonces no estas llevando el largo adecuado Siempre chicas tienen que saber que tipo de vestido ustedes se pueden poner de acuerdo al cuerpo que ustedes tengan chicas Si tu eres de las chicas que tienen muchas curvas nunca te pongas un vestido que sea extremadamente corto Porque a la hora de sentarte o a bajarte la verdad se te va a ver todo Así que como siempre digo usa tu ropa de acuerdo al cuerpo que tu tengas Música 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 Las chaquetas denim con detalles de desgaste, los chalecos o chaquetas de cuero tipo, casaca y los sombreros son el complemento perfecto para unos vestidos cortos No todos los mini vestidos deben ser ajustados, chicas. Puedes llevarlos de forma casual y holgada. Prueba los vestidos con mangas largas con detalles bordados para un look más bohemio y más chic. Existen diversos modelos para cada ocasión donde puedes combinarlos a tu gusto y estilo. ¡Suscríbete al canal! Los vestidos cortos de fiesta, chicas. Son aquellos que puedes usar con detalles únicos y lucir de manera extraordinaria. Este tipo de vestidos son más sexy cuando son transparentes y con escortes asimétricos. Puedes llevarlos con pedrería que te van a resaltar en una noche tan especial. Otra opción es con los volados en la parte de la falda. Este modelo te da a lucir más sensual. Los modelos con encajes te dan ese toque moderno y elegante. También están chicas los vestidos cortos que son ajustados. Este tipo de vestidos pueden usarlo tanto mujeres delgadas como gorditas. Solo tienes que saber combinarlo. Si tienes unos kilitos de más, una buena faja te ayudará a desinmodarlos. Por ser ajustado al cuerpo, la gran mayoría hará que tu ropa interior se marque, por lo que esto le resta elegancia a tu atuano. Utiliza ropa interior sin costura, hará que pases desapercibida. Una seceta puede complementar tu look. Puedes usar una ligera o una más elegante tipo calvinas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchísimas formas que ustedes pueden usar los vestidos cortos chicas. Se han vestido cortos con botas, vestidos cortos con zapatillas, con botines. También pueden usarlo con zapatos de tacón y con sandalias. Así que por eso en el videito de hoy yo traje muchas variedades de diferentes diseños que ustedes pueden utilizar. Sea para el día a día o sea para momentos especiales también chicas. Así que hasta aquí ha sido el videito del día de hoy. Si les gustó denle like y suscríbanse si ustedes son nuevas en mi canal para que puedan ver los videitos que yo diariamente subo. Besitos mis amores y nos vemos próximamente en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!